Vamos a realizar, primero, fiel cumplimiento a un mandato de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario de ver la seguridad de todos los altares que están aquí en la avenida Bolívar, además de eso, la seguridad de los que nos visitan. Nosotros, todos los bomberos a nivel nacional, tenemos ese trabajo, tenemos los planes, como está el plan María, tenemos el plan Belén y el plan Fin de Año. Este es un inicio de los planes, la cobertura a todos los altares. Bueno, aquí vamos a tener tres medios, 45 fuerzas, todos los días, todos los días, hasta que termine el plan, hasta el 6 de enero. Esa es una orientación que tenemos de la Dirección Superior y estamos dando fiel cumplimiento, iniciando hoy, con este trabajo de las inspecciones. ¿Específicamente qué van a inspeccionar? ¿Qué es lo que usan? Vamos a ver los sistemas eléctricos estructurales y contra incendios y las vías de evacuación que puedan tener los compañeros que están en los altares. Y además, pues, la seguridad que le estamos dando con la cobertura de los medios y la fuerza. Exacto. No tanto a las estructuras y a los que tienen los altares, sino a los visitantes, ya nacionales y de otras nacionalidades. ¿La formación para ellos? Claro que sí. Tenemos el plan de evacuación. Ellos realizan su plan de evacuación en todos los altares, además de que estamos 45 fuerzas disponibles para todo lo que sea necesario a la hora de cualquier situación que se dé, porque es una orientación que tenemos. Vamos a mover ambulancias, carros de bomberos, carros de rescate, cisternas, en toda la avenida Bolívar, durante esta actividad, durante el pase de este fin de año, hasta el 6 de enero.